de siete minutos. Ojo a esta información. Las autoridades descubrieron una nueva modalidad de robo cibernético. Los delincuentes desactivan la cuenta, la línea celular de su víctima para luego realizar transacciones bancarias virtuales y desocupar sus cuentas. Si alguna vez su línea de celular queda desactivada sin ninguna razón, tenga mucho cuidado. A esta mujer, ciberdelincuentes la robaron, pero para actuar, primero la dejaron incomunicada. Hace pocos días, mi celular se quedó sin señal, por consiguiente, desde otro celular llamé a mi operador, donde me informaron que efectivamente sí se había hecho un error, porque se había entregado una SIM en otro lugar. Una vez la víctima perdió comunicación con su banco, los ciberdelincuentes actuaron. Se me hizo muy raro, al otro día verifiqué mis cuentas bancarias y me habían robado todo. Pero ella no ha sido la única víctima. Cuando por fin pude reactivar la línea y recuperar los datos, me llegaron dos mensajes de texto al celular, notificándome de dos transacciones con el banco de vivienda, que por supuesto yo no había hecho. Sin embargo, en este caso, el banco sospechó de la transacción y desactivó sus movimientos bancarios. Pero ojo, porque la víctima trató de activarlos nuevamente y se llevó una sorpresa. Me dicen que si yo hago el desbloqueo, se hace efectivo inmediatamente el débito de las dos transacciones que los delincuentes dejaron programadas. Esta es una de las modalidades más recientes utilizadas para desocupar cuentas. Este es uno de los fraudes que más ha crecido en los últimos años y está relacionado con una doble suplantación de identidad. Se utiliza justamente esta SIM card para reemplazar la contraseña de acceso a la cuenta bancaria de la víctima y a partir de acá cambiar la contraseña, por supuesto, y realizar diferentes transferencias justamente para robarle dinero a la víctima inicial. Preste mucha atención a las recomendaciones para que no le suceda y si le pasa, pueda reaccionar a tiempo. No entregue sus claves, los datos personales. Cuando reciba llamadas de los bancos, cerciórese con el banco que están solicitando esta información. En ambos casos ya hay denuncia ante la Fiscalía y los bancos ayudaron a proporcionar nombres, cuentas bancarias y datos de los ciberdelincuentes para dar con sus paraderos. Gracias.